Bueno, yo la amo Ana Brum, de verdad, ella dejó el calzado porque quiere estar cómoda, que es lo más importante. Ana, tenés muchas entrevistas. Sí, estoy contentísima de cualquier cantidad de entrevistas. Bueno, parece que la heredera, vos ya sabés, gustó muchísimo, así que vamos a ver. Yo estoy feliz. Me costó mucho entrevistarte, Ana, porque se iban, venían, te pedían de todos los medios. Imagínate, ¿a vos te parece que es realidad? Yo no sabés si estoy todavía despierta o dormida, ¿verdad? Me encanta todo lo que está pasando, Ana, y ahora vas a estar en Netflix. Sí, a partir de junio, justamente ayer nos dieron la sorpresa, así que vamos a estar en Netflix. Imagínate vos, imagínate vos lo que es la industria de audiovisual, de cine de Paraguay, cómo de repente tomó un impulso tan grande. Y cómo toda la gente me dice, me habla sobre las herederas. ¿Qué te dicen a vos los actores, los periodistas? Y a todos me dicen que le impactó la historia y cómo fue contada, por supuesto, ¿verdad? Bueno, como yo le digo, es una historia tan verdadera, tan vigente en todas partes del mundo, la historia de una mujer de edad que todavía busca una felicidad, todavía busca la libertad. O sea, es un mensaje para que nunca nos rindamos. Porque la felicidad la queremos en todas las edades y en todas las etapas de la vida. ¿Perdón? Que la felicidad la queremos en todas las edades y en todas las etapas de la vida. Sí, pero generalmente a la viejita como nosotros ya nos dejan de lado, ¿verdad? Así que con esto aprendan que vamos a luchar hasta el final. Imagínate, Ana, te ganaste el premio en la Berlinale, recorres el mundo con la película, algo que vos no te imaginaste que te iba a pasar, ¿verdad? Lucía, esta película me tiene de viajera todavía, no paré. Tengo hecha la valija prácticamente siempre hecha, la alzo y la llevo, ¿verdad? No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo. Nos quedan los Ariel, nos quedan los Cóndor. Sí, nos quedan los Cóndor primero y el Ariel, así que... Y espero que después me den un descansito. Qué maravilla, yo me pongo muy feliz con todo lo que están viviendo y espero seguir acompañándoles más todavía. Ana, saludos a la gente de la RPC. Hola, ¿qué tal? Saludos, un beso grande. El premio es para ustedes, mi nominación es para Paraguay. Gracias. Otra alfombra roja y otra vez en México, Marce. Sí, muy contento, gracias Luc por siempre acompañarnos. Me alegra mucho estar acá con Margarita Irún, con Ana Brun, con Agustina Chiarino, con Luis Arteaga, con gente que vos sabés que el cine es un arte colectivo y realmente sobre todo una primera película depende muchísimo de la fuerza del equipo y creo que en este caso conseguimos un equipo maravilloso y esto ya para nosotros es como una celebración. Totalmente, pero también me imagino que un poco cansado, Marce, de tantos viajes porque quizás no te imaginaste que ibas a viajar tanto. Realmente no, pensaba que iba a ser un poco menos la exigencia porque terminaron los festivales y empezaron los estrenos, ¿verdad? En Estados Unidos, en España, en muchos lugares que está muy buena acompañada la película, sobre todo porque uno lleva a todo un país con el proyecto, ¿verdad? Lleva música, lleva talento, lleva un montón de cosas y me parece que lo que nos pasó con Las Herederas es en ese sentido muy lindo y me parece que acompañar a la película era lo que correspondía en este caso. No sé si lo volvería a hacer con otra película porque es sumamente cansador y porque es un año que se te va, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo vas a hacer, yo creo que lo vas a hacer. Bueno, ¿podemos contar algo ya? Porque, bueno, me tienen autorización para contarlo, así que te voy a dejar a vos que lo comentes. Entonces, hablábamos del estreno de la película en la plataforma de Netflix, también que nos acaban de confirmar que a partir del mes de junio la película va a estar en la mayoría de los países de Iberoamérica, evidentemente la película tiene contratos, por ejemplo, en Europa que ya tienen compras para televisión, pero en América Latina vamos a estar sumamente contentos de compartir, sobre todo en Paraguay, que me imagino que hay gente que no vio todavía la película y que tengan la oportunidad de verla a través de Netflix, me parece una oportunidad genial, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Es una nueva vida para la película. Claro. Bueno, después de esto se vienen los Pyramios Ariel, que son en Ciudad de México, los Cóndor, que son en Buenos Aires. ¿Algo más que se venga para cerrar el ciclo de las herederas? Y me imagino que ya tenés otros proyectos para más adelante. Yo creo que se vienen estas dos citas que mencionás, una en Ciudad de México y una creo que en Buenos Aires, los Pyramios Cóndor. Y me parece que hay algunas actividades puntuales a las que van a ir a veces las actrices, a veces Seba, de acuerdo a lo que haya que hacer. Pero realmente creo que ya estamos como en la etapa final, que está bueno eso, porque me parece que todo tiene que tener un ciclo que se tiene que acabar. Por más que en algún momento nos ponemos nostálgicos, porque fue muy lindo viajar juntos, compartir todo lo que compartimos contigo desde hace más de un año, ¿verdad? Entonces me parece que es momento de tranquilizarse y empezar a tener una vida cotidiana normal, de ir al súper, de limpiar la casa. ¿La ropa? Claro, porque eso ayuda a poner la cabeza en modo escritura del tipo de películas que por ahí más nos interesa hacer a los que hicimos las herederas. Yo sé que sí. Bueno, Marce, gracias por todo. Siempre es un gusto acompañarles a las herederas. Y saludos a la RPC. Dale, muchísimas gracias. Un saludo grande a la gente de Paraguay que nos está viendo. Gracias, Lu, y gracias a la RPC por habernos acompañado tanto. Dale.